Soy Begoña Carrasco, encargada del Área de Música del Proyecto Escena Cultural de Universidad La Serena. Durante la programación del año 2021 realizamos un taller de carácter formativo orientado a las comunicaciones del quehacer cultural en medios de prensa. Fue un taller que tuvo muy buena recepción por parte de la comunidad y con el fin de dar continuidad a estos contenidos desde el Área de Música decidimos generar un workshop llamado Construyendo un Plan de Medios para el Lanzamiento de Singles, el cual estaba dirigido a todos y todas las músicas y músicas de la región. En este taller, en este workshop participaron diversos artistas donde cada uno de ellos pudo compartir y escuchar las experiencias y estrategias de cada uno de sus pares. Esto es uno de los propósitos de realizar estos talleres de co-creación, ya que de esta manera se pone en valor la perspectiva y la realidad de los artistas al momento de generar conocimientos de cómo difundimos la música. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Óscar Agullón, soy músico autodidacta, cantautor, tecladista, periodista y gestor cultural. Estuve durante el año 2021 desarrollando workshops y talleres a través del programa Escena Cultural de la Universidad de La Serena. Durante el mes de diciembre estuvimos aproximándonos al fenómeno del single, del sencillo, de esta canción que es algo así como una tarjeta de presentación de un proyecto artístico que tiene a una banda o a un solista detrás y que en cierto sentido es la pieza más poderosa en la música popular actualmente, desde los tiempos de la producción discográfica hasta la actual época de las plataformas digitales. En el taller que desarrollamos en el mes de diciembre estuvimos hablando de las diferentes posibilidades que hay para difundir un single a través del pitching, por ejemplo, en el caso de las plataformas de streaming o también la mediación con comunicados de prensa, con una generación de diferentes alternativas gráficas, visuales, fotográficas, sin ir más lejos. Gestión del catálogo musical. Es importante hacerlo a través de una agregadora porque uno obtiene ese código ISRC. El código ISRC es el código estándar internacional de grabación. Es el ADN de tu canción. Tratamos de hacer algo entretenido, con ejemplos prácticos, con también cierto lenguaje más accesible. Una conversación, no ponerse en un pedestal de tallerista, sino tener una experiencia súper, súper horizontal, en la cual pudimos también compartir con los estudiantes o beneficiarios de este taller sus propias experiencias al respecto de este fenómeno del single. De principio, sorprendió de la calidad de los talleres y de lo efectivo que fueron. Realmente fueron herramientas reales para poder aplicar en las artes. Por lo general, uno como gestor, entre comillas, o como creador, uno se preocupa de la parte artística, de la obra, de eso. Pero para que esto no se pierda y tenga alcance de gente, necesitan otras cosas. El primero fue cómo crear un comunicado de prensa y un dossier, que es súper efectivo y ideal entenderlo para poder… porque uno siempre se pregunta cómo uno está en… y uno como no sabe, entonces como muchas horas se pierden por no tener esa… ese herramienta, ese dato, ese dato. Siguió siguiendo por la misma línea, después Óscar hizo uno que era para ver la monetización de las redes sociales y poder monetizar el streaming y todo eso. Y bueno, fue realmente buenísimo, enseñó cómo llegar a más personas, como… desde horarios de publicaciones hasta… desde los cuantos reproducciones necesita uno para poder monetizar algo. Realmente muy contento de este… estos talleres fueron muy… fueron extensos, no quedó nada en el aire, uno no quedaba así como, me hubiera gustado que hablar de esto, es realmente completo. Realmente sentí que estos talleres eran una ayuda real y efectiva poder aplicarse inmediatamente después de salir de la reunión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!